Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño Y al final veas claro que te estás burlando, que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Porque quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea las olas, soy de carne y hueso Y quizá mañana oigas de mi boca Vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando y te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día que tú quieras volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte de una vez por siempre En este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara De mis sentimientos, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Porque quiero y quiero de esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea las olas Soy de carne y hueso Y quizá mañana Oigas de mi boca Vaya usted con Dios Vaya usted con Dios ¡Gracias!